Diccionario. Arroba diccionario. Una hoguera, es una gran llama o fuego que se enciende al aire libre, normalmente en un espacio despejado, utilizando madera u otros materiales combustibles. Se usa para diversos propósitos, como la iluminación, la calefacción, la quema de desechos o en eventos ceremoniales y festivos. Las hogueras suelen tener una función social o simbólica, como en celebraciones tradicionales o rituales. Además, en un sentido figurado, el término puede referirse a cualquier situación intensa o conflictiva en la que se produce una acumulación de problemas o tensiones.